Secretos de los famosos Jennifer López, sus fans se enojan por lo que le hizo Alex Rodríguez. Los fans de Jennifer López explotaron contra Alex Rodríguez por ser muy frío con ella. Los acontecimientos de la Met Gala dan para varios días. Todo lo que pasa en esa alfombra roja y en sus fiestas es motivo de noticia. Ahora son los fans de Jennifer López quienes se han fijado en un gesto de Alex Rodríguez en el prestigioso evento que no les ha hecho nada de gracia. La parejita se convertiría en una de las más llamativas con su espectacular look, uno de los más elegantes de la noche. En el calor de la fiesta, Jennifer López se acercó a su futuro marido y le plantó un beso en los labios, fruto de la emoción. Pero Alex Rodríguez causó la molestia entre algunos de los fans de su prometida Jennifer López, por la manera en la que respondió a uno de sus besos. El ex deportista compartió un video en el que Jennifer López decidió besarlo mientras estaban en la Met Gala 2019, pero su reacción no fue la que algunos de sus seguidores esperaban. Por el gesto que mostró, varios usuarios de Instagram incluso llamaron falso y desinteresado a Alex Rodríguez. Mientras algunos consideraban que él nunca muestra sus sentimientos por ella en público, otros le disculpaban y decían que era por su timidez. Fue el propio Alex Rodríguez quien felizmente publicara este divertido video en sus redes sociales, demostrando su unión, así que los comentarios sorprendieron bastante, porque su intención no era otra que presumir del bello momento junto a su chica bailando y gozando. Alex Rodríguez contestó a todos los que le criticaron y no con palabras, sino con un gesto que dice más que cualquier otra cosa. Volvió a hacer otra publicación, esta vez de un video que demuestra el impresionante anillo de compromiso. ¿Qué mayor prueba de amor que esa? El empresario se lo entregó hace ya un par de meses para sellar así su amor que próximamente culminará en una insegura espectacular boda. La pareja además compartió generosamente un reportaje de cómo fueron las horas antes de acudir al evento del año, la Gala Met 2019. El video muestra a Jennifer López sin maquillaje y probándose su impresionante Versace naturales y espontáneos como siempre. Tanto Jennifer López como Alex Rodríguez así les vimos en el mismo, además de perdidamente enamorados. ¿Tú qué opinas? ¿Será que Alex Rodríguez dicen que es nada más por compromiso o por interés? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.